¡Suscríbete al canal! Había una vez un pollito llamado Hipo, que no podía caminar ni bien, hacía... ¡Oh! ¡Me duele mi patita! ¿Quién me podrá curar? Estoy cansado. Voy a descansar un poquito, dijo Hipo. Hipo oyó un extraño o no. Había sus ojos muy grandes y descubrió una simpática beja a la que le preguntó... ¡Ah! ¿Qué te pasa, soñita? ¡Vengo una patita mala y no puedo caminar! ¡No te preocupes! ¡Yo te animaré! La abeja se dirigió al bosque y buscó por todos los rincones, pero no encontró a nadie. Se había hecho de noche y de repente escuchó un sonido. Era el doctor... ¡Buho! 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 La abeja llamó al doctor... ¡Eeeh! 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 ¡Doctor Buho! ¡Eeeh! 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 le contó al doctor Hugo lo que hizo. El doctor Hugo dio un lanzalgo desde su casa y cogió su maledad. ¡Se fue volando! ¡Hasta llamar donde se encontraba el poquito Pico! El Hugo era muy buen doctor. Enseguida descubrió lo que le pasaba a Pico. Resulta que Pico tenía clavada una espina en su patita. Y le dijo al doctor. ¡Sombro Pico! ¡Tarán crece! ¡No te duela! El Pico sepló. Y le sacó la pina con mucho cuidado. Pico se quedó tan tranquilo. Ya no tenía ¿verdad? Así que se durmió bajo en la hierba y comenzó a soñar. Soñó con una vaca que no tenía, que no paraba de mover el rabo. Claro que tenía rabo y no paraba de moverlo. Vosotros podéis mover el rabito de vuestro dedo pequeño. Vosotros como la vaca. ¡Uh! Soñó que un kiwi se hacía río suyo. ¡Cuí, cuí, 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 cuí! Soñó que jugaba en el campo con la oveja al fútbol. V, 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 v. Pero de repente, es un cho. A lo lejos, el sonido de una moto. ¡Si, cuí, 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 cuí! ¡Sonaba filejo! ¡Uh! ¡Mira un oso que venía montado en una moto a toda velocidad haciendo mucho ruido! ¡Rrrr! ¡Vaya! ¡La rueda se pinchó! ¡Ha sido la rueda delante! ¡No se defectó! ¡No asustaron! ¡Y volvió a llorar! Su mamá se acercó. ¡Súper, súper, súper preocupada! ¡Con el paso vivo! ¡Con el paso vivo! ¿Por qué lloras? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Estaba soñando! ¡Mamá! ¡Estaba soñando con un mesotrimiento! ¡Y me ha dado mucha miedo! Mamá gallina lo abrazó y lo apoyó para que se le fuese el suco y le cantó. Hoy tiene que hacer copiñita a los labios. No tengan miedo, Pipo, porque los osos son nuestros amigos. ¡Mira! ¡En aquella cueva! ¡Vive Rob! ¡Vamos a visitarlo! ¡Ven, Pipo! ¡No tengan miedo! Se acentaron y ya van a la vuelta. ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¿Habría que se limpia dentro de aquella cueva? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie tocaba! Pusieron la oreja con el vaso en la oreja de que se escuchaba. ¡No se escuchaba nada! ¡Nada! Se escuchaba él, el silencio. ¡Mirad, chicos! ¡Pusieron! ¡Nadie! 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 Entraron y vieron al ojito arroz. Estaba el bosque en las manos, muy bien tapadito y estornudando. La mamá de Chico le preparó un suco de limón para que hiciera gárgara. La mamá de Chico le preparó un suco de limón para que hiciera gárgara. Esto es muy bueno para la garganta, Ross. Verás cómo enseguida te cura. Pero al ojito Ross seguía tosiendo con dolor de garganta. Le dieron más humo de limón, pero esta vez con un zorrito de miel. Y así se le curó su garganta. Y mi papá se tiró un amigo. Y pasaron toda la tarde jugando, chicos, como vosotros en el parque. Y ríéndose un montón, ellos jugaban en el bosque. ¿Y vosotros dónde jugáis? En el parque. En el parque. Y se lo pasaban peñar y se reían un montón. ¡Oh, pero ya estamos terminando! A los lujas rusa de un anuncio salieron todos los animalitos que querían jugar con ellos. Eran Sergi y Antonín. Una serpiente y un ratón. El ratónito no paraba de andar. ¡I, i, 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 i. Y se veía serpiente y no paraba de cantar. Y se lo pasaban su perienta bastante. ¡Oh! Hasta que se unió de noche. Y la mamá del tipo le avisó. ¡Mipo! ¡Vámonos a casa que el papá no está llamando! ¿Quién quiere ir? Mamá gallina y Pippo se marcharon por el camino y solo se escuchaba el sonido del viento. El viento de Pippo se ha terminado por el camino y solo se ha terminado por el camino y solo se ha terminado por el camino. ¡Gracias!